I'm a bobby girl in the bobby world, life in plastic, it's fantastic Hola mis niñas y mis niños, ¿cómo están? Espero que todo bien Hoy les traigo la reseña de los nuevos crayones que acaba de lanzar Arabella de la línea piel de porcelana y pues bueno chicas, espero que esto sí nos vaya bien espero que sí me funcionen, ya que todos los productos anteriores no me gustaron nada cero le ponemos a todos y bueno voy a tratar de leer los ingredientes, a ver si puedo ver ya saben que yo siempre les leo ingredientes ok, dice crayón labial con polvo de arroz aceite de ricino, cera de candelilla, cera de abejas, petrolato, parafina, miristato de isopropilo sílica, cera de camahúa, cera micro cristalina, polietileno, lanolina, BHT, fragancia fenoxietanol, decilenglicol, caprilglicol, agua, extracto de arroz, almidón de maíz glicerina, aceite de salvado de arroz, poliglicerito, 4 caprato, goma jantana, tocoferol, vitamina E benzonato de sodio, sorbato de potasio, gluconolactona, gluconato de calcio y puede contener dióxido de titanio, rojo número 27, mica, rojo número 7, rojo número 6 óxido de hierro, petrolato, azul número 1, amarillo número 5, amarillo número 6, azul ultramarino modo de uso, aplicar directamente sobre los labios de forma uniforme para mayor intensidad aplica nuevamente otra capa, bueno chicas yo ya usé este color, este en rojo y la verdad no fue tan pigmentado, había zonas, bueno su pigmentación no es uniforme, había zonas en donde no agarraba el color, entonces tuve que pasar, tuve que pasar, eso me pasó con el tono cereza, pero vamos a probarle los todos, vamos a probar todos, vamos a hacerle reseña a todos, bueno mis niñas, pues me pedí los 5 tonos, tengo los 5 tonos, primero vamos a iniciar por el tono nude, que es el más clarito, bueno tengo aro de luz, no sé si se logre ver bien ustedes, me dicen por favor si esta luz es demasiada, debería de quitarla o debería de moverme una zona un poquito más oscura, no sé si es demasiada luz o está bien y debería también poner un fondo para que no me refleje tanto, también lo sé, nada más que estoy en otro sitio, por eso me vine por este lado y entonces es un poco distinto, bueno chicas, el tono nude, ahí está muy linda la presentación, la verdad a mi si me gustó, muy sencillita, así muy pues si ad hoc a lo que es la piel de porcelana, el polvo de arroz, pero pues bueno les digo la línea, uy que mala llegó, de hecho desde ya hace tiempo llegó muy mala, después hablaremos en general de todos, ok vamos a hacer el swatch aquí del tono nude y vamos a ver que tal se ve este, les están, obviamente chicas estos, estos no duran, son crayones, vamos a empezar a aplicar, lo que me gustan de los crayones, la mayoría, siempre me gustan, me han gustado porque haces esto, o sea delineas, delineas tus labios y después rellenas, entonces no se sale de los bordes, como te pudiera pasar con un labial, por eso me gustan. Y si, chicas, siento estos crayones cerosos, son casi la misma fórmula de los de jalea real, igualitos, los crayones de jalea real a mi no me gustan, a mi a mi, porque yo lo siento muy cerosos, no cremosos, cerosos, y es muy difícil la pigmentación, no, ok, por eso tienes que pasarle y se sienten incómodos, por eso no me gustan los de jalea real, los mejores crayones que tiene Arabella, la verdad todos, todos son muy buenos, pero los mejores son los Velvet, son los Dark Queen y los Infinite Amore, ya que son extremadamente hidratantes, son muy hidratantes, no grasos, son hidratantes, tienen los colores bien pigmentados, me encantan, me encantan esos, pero bueno, chicas, estos les digo, siento que son muy parecidos a los de jalea real, y los de jalea real no me gustan, porque les digo, se sienten cerosos y su pigmentación no es tan uniforme, entonces tengo que estar pasando y pasando, retocando, y obviamente estos pues se transfieren rapidísimo, chicas, muy rápido, eso ya lo puse a prueba con el cereza, y bueno, vamos a empezar con el tono, ahí está, ok, mis niñas, vamos con el siguiente tono, que es el tono rosa, uy, está bonito, ¿no? está bonito, creo que es el más bajito, ¿sí, verdad? ¿este o este? ¿cuál pondremos? No, creo que es este, no, este, ¿verdad? Ay, Dios, ya ni sé ni cuál, este, chicas, este, vamos a probar este, ¿o no? Ay, no sé, no, sí, sí, el rosa, creo que le sigue el rosa, el rosa, y bueno, mis niñas, vamos a hacerle su swatch aquí, y la verdad me gusta, me gustó mucho el nude, porque tiene un reflejo metálico, miren, se ve bonito y no me veo tan pálida, porque por lo regular yo con todos los tonos nude me veo muy pálida, yo soy pálida y mis labios son extremadamente pálidos, y un labial así pues no me queda, y este me gustó, miren, o sea, no siento que no se ve tan así, tan pálido, sino que como que tiene una subtonalidad ahí ligeramente rosita, ¿verdad? Está bonito, ok, mis niñas, el tono rosa, miren qué hermoso está, está muy bonito, muy bonito, chicas, me gustó bastante también ese tono, que igual y son muy parecidos a los demás crayones, son muy parecidos, ya lo sabemos, chicas, pero está bonito, está bonito, me gusta, saben, este sí se siente un poquito polvosito, un poquito, poquito, eso me hubiera gustado de estos crayones que se sintieran polvositos, ya que son de polvo de arroz, esa sensación me hubiera gustado, pero no, se sienten cerosos, se sentía ceroso el de cereza, ceroso el de nude, este no tanto, este tono no tanto, está lindísimo, está bellísimo, y pues bueno, vamos con el siguiente, que es este de salmón, el tono salmón, y bien bonito se ve aquí, saben, se ve como que da reflejos metálicos, de repente, como que da reflejos metálicos, por ahí pasó un zancudo, bueno, me gusta, me gusta porque da reflejos metálicos, bueno mis niñas, la verdad lo que más, lo que me gusta también de estos es que son como labiales en barra, que fácilmente los puedes retirar, y eso también me gusta de estos, o sea, si transfieren, y a muchos no les gusta que esté manchando por ahí, pero también me gusta, porque al final de cuentas, te deja un tono ligero, y no te quedas tan de plano pálida, como son los líquidos, yo si prefiero la verdad, labiales en barra y crayones, por la forma en que te delineas, y bueno chicas, este tono, si está algo translúcido en algunas partes, como que en unas partes no pigmentó, tuve que darle y darle, y darle en cámara, y de lejos, la verdad se ve bien bonito el tono salmón, darle, darle, darle para que se viera el color mis niñas, porque si fíjense que este como que fue el que menos pigmentó, que más ceroso se sintió, bueno vamos con el tono cereza, es el que usé aquel día en mi live, es un tono rojo, voy a poner por aquí, no esta, es un rojo cereza, no es rojo intenso, no es rojo quemado, es un rojo muy ligero, y bueno vamos a retirar este, ok mis niñas, el tono cereza, chicas, este si tengo que pasarle muchas veces para que me rellene todo el color en los labios, porque no pinta del todo, o sea como que hay zonas en donde no me quiere pintar, entonces tengo que volver a pasar, la ventaja de estos es que vuelves a pasar y no se lleva el color, no lo arrastra como los líquidos, entonces si rellena algunas partecitas, si lo vuelve a pintar, entonces eso si me gusta chicas, me gusta, me gusta, que si se puede por lo menos arreglar o trabajar en si, y bueno el tono cereza chicas, es un tono que se ve padrísimo de lejos, pero uy si que mancha, me manchó muchísimo, o sea nada más tantito yo hacía así, ya me manché la ropa, al beber dejé yo ahí, ahí así la marquísima en el vaso, al comer chicas, al comer un pancito que estaba yo comiendo un panecillo, pues dejé ahí todo pintado el pan de labial, no, eso es lo malo de este chicas, y de lejos la verdad se ve increíble, se ve muy bien, ustedes no podrán notar ahí que hay algunas partes en donde no pigmentó, no les digo yo rellené, 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 hasta que pues totalmente cubrieran todos mis labios. Vamos por el último que es el tono púrpura, que es un tono moradito, el último tonito, y bueno chicas, ahora si voy a tener que quitarme este bien 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 este labial que tengo, ya que es un color rojón en sí, no es como les diga yo que difícil de quitar o que pigmentadísimo para que no lo pueda retirar, pues no, sino que como es un rojo pues ya, no quiero que se confunda, vamos a quitarnos este, muy bien. Ok mis niñas, el tono púrpura, que está precioso, es que deja un ligero reflejo metálico y eso es lo que me gustó, chicas, igual este, no, 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 como que no pigmento, o sea tengo que darle muchas veces para que agarre bien bien el color, le tengo que pasar mucho, esto es lo que he estado haciendo con todos y cada uno de ellos, así, o sea uno, uno, uno y le doy y le doy para que se note, en la parte de arriba lo mismo, por eso están manchados así, porque le tengo que dar y le tengo que dar hasta que cubra todo, porque hay partes en donde no pigmenta, es el único detalle de estos labiales y otro también, otro también que se siente esceroso, pero la verdad mis niñas sí me gustaron, sí me gustaron, ¿para qué les voy a decir que no? Sí, sí, me gustaron y bastante, me gustaron mucho porque los tonos están bien bonitos, miren, aquí está, se ven lindísimos los tonos la verdad, pero bueno, lo único, que les digo, eso fue lo único que no me gustó, pero bueno mis niñas, la verdad es que yo creo que valen mucho la pena y ahorita me estoy dando cuenta que no me puse pestañas, que no me risé las pestañas, que no me maquillé, oigan, esperen, ya no mis niñas, oigan, me puse un poquito de máscara, pero chicas, se me olvidó ponerme las pestañas, me iba a poner pestañas postizas, me iba a hacer un maquillaje, y se me olvidó para que luciera con los crayones, y se me olvidó, chicas, no, no me gusta, me iba a poner unos accesorios, me iba a poner, se me olvidó, ya terminé, pero bueno, en fin, ¿qué hago? ¿qué hacemos? ya, bye. Ok chicas, nos estamos viendo en el video que les estoy haciendo de los nuevos lanzamientos, voy a hacer un video especial de toda la línea piel de porcelana, para que yo les hable a detalle de cada uno de ellos, y obviamente pues maquillándome con todos los productos, y ahí sí me voy a maquillar bien, y me voy a poner pestañas postizas, ¿sí mis chicas? Y muñequitas, sí, ya vi sus comentarios que me están diciendo de la nueva línea, sí mis niñas, hay una nueva línea que se llama colágeno, pues vamos a ver cómo nos va con esa, porque la verdad sí hay líneas buenas, como la de olivo fue muy buena, no se niega, como la de beauty milk fue buena, entonces hay líneas que sí son buenas, esta la verdad, ¿no? y bueno, los crayones sí, fue lo único que sí me gustó de la línea piel de porcelana, y nos estamos viendo en la siguiente línea de colágeno, así es que suscríbanse para que no se pierdan la reseña de cada uno de los productos, bye.